Para todos ustedes, una canción más. Disfrútenla. Hoy corté una flor Y subía, subía Esperando a mi amor Y subía, subía Resurrosa la gente Pasaba, corría Y despierta quedó La ciudad pues llovía Yo me puse a pensar Tantas cosas bonitas Como ardía en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegues, mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa Porque yo corté una flor Y subía, subía Esperando a mi amor Y subía, subía Que se abregue tu canto Que se alegre tu risa Que se alegre el silencio Tu mirada y la mía Nos iremos charlando por las calles Vacía, nos iremos Besando por las calles Vacía Y sabrán que te quiero Esas calles vacía Y yo te iré contando Tantas cosas Bonita o bardía En la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Ay, qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegues, mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Te regale la rosa Nos iremos charlando Por las calles vacías Nos iremos besando Por las calles vacías Y sabrán que te quiero Esas calles vacías Y yo te iré contando Tantas cosas Bonita o bardía En la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Ay, qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegues, mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Te regale una rosa Seguramente Lo mejor es la rosa O quizás simplemente Te regale una rosa Nos iremos besando Nos iremos charlando Nos iremos besando La, 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 la La, 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 la Te regale una rosa